La Buena Semilla La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 5 de enero. La Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 37. En gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 26. Todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Los Evangelios nos cuentan la vida de Jesucristo. Su actitud y sus palabras a menudo molestaban a sus contemporáneos, pero muchos dieron testimonio de que ese hombre era diferente a los demás. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. Cada palabra de Jesús tiene un valor único, permanente, divino. De ahí la importancia de prestarle mucha atención. Todos podemos comprender lo que dijo. Todos somos invitados a estar atentos y obedecer sus palabras. Estas responden a los problemas y a las preguntas de los hombres, que son los mismos hoy que en su época. Las palabras de Jesús siempre serán actuales. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35. Jamás hombre alguno ha vivido como este hombre. Entre las palabras de Jesús y su comportamiento, había una perfecta armonía. No había ninguna contradicción. Aunque era Dios, vivió como un hombre, en humildad. La oración, la predicación de la Buena Nueva caracterizaron su vida pública durante más de tres años. Sus milagros de bondad daban testimonio de que era Dios. Jamás hombre alguno amó como este hombre. Su amor sobrepasa todo lo que podemos imaginar. Jesús vino a salvar a los hombres perdidos y esclavos del pecado. Por amor se dejó clavar en una cruz. Dio su vida en sacrificio para calmar la ira de Dios hacia el pecador. Aún hoy Dios ofrece su perdón y da la vida eterna a todos los que creen en Jesús. Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puedes solicitarlo escribiendo alabuena.semilla.ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla Gracias.